Ante el enojo por los lineamientos del INE para evitar la sobrerepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados, Morena propuso una reforma constitucional para que los reglamentos en materia electoral no se modifiquen a unos días de que comiencen las campañas de los partidos políticos. Argumentó que las normas generales electorales sean de carácter legal o provengan de la facultad regulatoria del INE, deben de procurar que no modifiquen reglas esenciales previamente dadas durante un proceso electoral en curso por seguridad y certeza jurídica de todos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace ya algunos años les venía yo proponiendo desde el 2012 que elimináramos a los plurinominales. Bueno, sigue siendo hoy por hoy. Qué lento somos en México. Sigue siendo hoy por hoy la piedra en el zapato.